Bueno, muy buenas tardes para Más TV, muchas gracias por el espacio. Primero, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar acá. Estábamos un poquito asustados por el clima, pensamos que nos iba a llover, pero pues bendito Dios, se nos dieron bien las cosas, entonces salió todo muy bien. Estábamos ansiosos porque era la única banda que iba a hacer este reconocimiento y este homenaje. Entonces fue un ensayo duro anoche, nos dio casi hasta las 9 de la noche acá tratando de organizar algunas cosas, pero muy contentos con la oportunidad que se nos dio. ¿Qué se siente recibir esa medalla que usted tiene el día de hoy en sus manos? Nervioso, estaba muy nervioso porque no lo esperaba, nosotros veníamos a hacer una excelente presentación porque la banda en sus 30 años que lleva se ha caracterizado por su marcialidad, por su estilo y siendo yo exalumno de ahí y ahorita estar al frente es un reto bastante grande, que no pierda la esencia. Entonces y hoy más con la gente que estábamos, que están en el medio, solo militares, entonces fue una experiencia muy bonita y yo les hablé a los muchachos porque acá pues están de todas las edades, vienen, son del colegio, entonces hay de todas las edades, pero ellos pues se portaron a la altura en su parte de disciplina, en su orden cerrado, en su marcialidad, en la musicalidad, entonces fue un evento muy muy bonito. Lo vemos muy conmocionado, ¿qué es lo que lo mueve y lo motiva en este momento a usted a sentirse como se siente? Lo que me motiva y me conmueve muchísimo es que nosotros recibimos la invitación este año para ser parte del desfile del 20 de julio en la isla de San Andrés, pero por tema de recursos pues se nos complica un poco la edad porque son 70 muchachos, entonces no es fácil y veníamos de hace dos años de participar en Montevideo, Uruguay, donde pues agradecerle también nuevamente a Facatativa que nos ayudó bastante y fue un trabajo muy duro, pero logramos participar en Uruguay entonces después nos dijimos, no, pues San Andrés es posible, pero igual gestionar recursos es lo complicado y hace 15 días tuvimos la oportunidad de estar ya con el gobernador reunido y él nos va a dar una parte, pero nos dijo que tratáramos de conseguir la otra y pues bendito Dios, hoy que lo más grande es el tema del transporte a mitad de revista el alcalde me estaba llamando y le dije, no, yo no subo, me da pena porque no han pensado, me dijo no suba y yo subí y me dijo el general que contara ya con el tema del transporte que él nos ponía y nos traía de San Andrés, entonces pues es una emoción muy grande y después bajar y verlo a él compartiendo con los muchachos, entonces pues es muy contento y más encima nos hace una condecoración, entonces nos sentimos muy orgullosos y pues yo le dedico esto a los muchachos de la banda y a todos los papitos del comité y los papitos de los niños y del colegio y a Facatativa que nos han ayudado y nos han apoyado muchísimo Lo comentaba en general con mucho orgullo pues de ser facrativeño, de ser hijo de esta tierra también se le vio muy emocionado, muy conmovido y como con mucha nostalgia por recordar sus pasos en el Colegio Nacional de Milos y Fuentes hoy usted al ser digamos uno de los gestores de continuar con una muy buena tradición una noble tradición como es la banda marcial del Colegio Industrial ¿Qué lo hace sentir usted como ser un gestor de lo que es ser facrativeño? Lo que yo les decía, la banda industrial tiene muchos años de historia, tradición y gloria yo hasta ahora llevo 5 o 6 añitos de continuidad de un proceso porque no lo he hecho yo lo han hecho muchos instructores que han pasado por la banda marcial y ese es como el reto más grande y es invitarlos a toda la comunidad, a todo Facatativa de que Facatativa es potenciar las bandas marciales que no las dejemos acabar nunca sino al contrario todas que nos apoyen muchísimo y nos apoyemos entre nosotros mismos para lograr no solo que la industrial sea representación en otros lados sino que todas tengan la oportunidad de representar a nivel nacional y a nivel internacional Y el mensaje también a los jóvenes a que participen en los espacios musicales ya que pues en nuestro municipio hay bastante Exactamente, estamos hablando de alrededor de 11 bandas, si no estoy mal entonces donde todas cuentan con un alto nivel musical entonces la idea es que todas puedan tener esta oportunidad y los muchachos que se vinculen, que dejen un poquito la pereza del lado y se integren a estas bandas y podamos hacer de Facatativa la cuna de bandas marciales ¡Gracias! 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 Gracias.